Bien gente, vamos a ver como jugadores de alto nivel completan los calabozos de San Cremon Antes primero quería agradecer a Edra que mandó unos videos a funkoeincomercial.com por google drive Ya saben, todos pueden mandar videos ahí del juego, después lo vamos viendo en lo que serían los videos Bueno, me mandó unos videos de como él pasó todos los calabozos, de todos los complementos Así que vamos a ver esto porque yo estoy muy trabado en esto y me va a servir este video también para mejorar mucho en este calabozo Así que gente, vamos a ver diferentes estrategias con los videos que me mandó él Y vamos a ver diferentes maneras o cuál es el punto clave para eliminar a San Cremon y poder pasar hasta el último calabozo Ahí ya pueden ver la imagen que está en el último calabozo y de todos Hoy vamos a ver el de San Cremon, vamos a ver solamente ese, después vamos a ver el Ángel, Rosemont y bueno, todos los que siguen Pero bueno, vamos a ver juntos el video y bueno, vamos a dar una explicación de cómo pasarlos Y lo que está bueno también es que no hace falta tener tantas estrellas Obviamente sirve, pero bueno, vamos a ver si se puede pasar sin estrellas estos calabozos Y el secreto importante que es de este calabozo, cómo eliminar a San Cremon Vamos gente, vamos, ahí estamos Ahí ya pueden ver el equipo que tiene, Rosemont, tiene un equipo bastante bueno Bien, ahí, qué equipo está por usar? Alterese, Omega Mon, Zeta, Imperial Dramon, Duquemont Carmesí y Rosemont Así que vamos a ver por qué va a usar este equipo ahora Bien, ven ahí lo que hicieron, Rosemont ¿Qué hizo? Hizo que se achicara, Sangremont se hace gigante Es un boost que tiene ese Digimon, así que hay que eliminarlo Se puede eliminar con Rosemont, también Alterese, también puede hacer eso Que se achique ese Digimon, porque cuando se agranda Tiene muchos beneficios de ataque y es indestructible Así que súper importante y clave en estos calabozos Eliminar ese boost que tiene y bueno, ahí ya ven cómo lo pudo pasar Tienen que eliminar, ese es el punto clave de este calabozo Cuando se hace gigante, tenemos que hacerlo que se vuelva a su estado normal Porque cuando se hace gigante, ¿qué quiere decir? Que va a tener mucho más daño Va a ser mucho más difícil de eliminarlo Pueden usar Alterese, pueden usar a Rosemont, Sacuyamont también Ahora vamos a ver otro equipo que mandó también el video, ahí estamos Bien, ahí otro video, tiene otro equipo Alterese, Omeamont Z, Duquemont Carmesí, Imperial Dramont y Grifomont Estos Digimon lo que van a hacer también es sacarle Lo único es el boost a ese Digimon, a Sangremont, así que vamos Ahí lo está marcando a Grifomont Ese es el Digimon que va a hacer que pierda el tamaño ese gigante Cuando se agranda de esa manera Bien, a ver, ahí atacan ellos Duquemont, guarda con Duquemont A ver, ahí ya está grande Sangremont Y ven, ahí lo que hace Es que Se haga más chico Súper importante Ven, con ese Digimon y no es un Digimon Muy complicado de conseguirlo No, al contrario, es muy fácil de conseguir ese Digimon Así que para pasar esos calabozos Estos Digimon tenemos que tener Alterese también le saca el boost Así que si tienen Alterese Alterese también Bien, obviamente con la primera habilidad Alterese Bien, ahí Alterese lo que da beneficios Escudo, también Omega Mon Z Dando mucho daño a un solo Digimon Omega Mon Z para estos calabozos Es el, creo que el mejor Digimon Tiene mucho daño Tiene Imperial Dramon también es un Digimon Que para estos calabozos si lo pueden conseguir Son esenciales Ven ahí el Sangremont El ataque que tiene Pero bueno, ahí se volvió a ser grande El Sangremont Y bueno, Grifomon ¿Qué hizo? Hizo que se achique de vuelta Es súper importante que hagan eso Porque si no, no pueden aguantar el daño De Sangremont Es muy explosivo Así como Sangremont Muy explosivo Bueno, es muy explosivo este Digimon Súper importante que lo eliminen El boost que tiene Es mega importante Y ahora va a atacar Imperial Dramon También Guarda con Warrior Grifomon También Es un Digimon Pega muchísimo Y bueno Sangremont si no lo eliminan Se vuelve gigante de vuelta Alter S lo eliminó A ver, ahora Omega Mon Z Ya con todo el daño Se lo lleva O Carmesí A ver, Carmesí No, Imperial Le falta un poco Pero bueno Ahí ya tiene mucho escudo Es un tanque Imperial Dramon También Lo va a aguantar muy bien Mira Sangremont Se llevó a dos Digimon Carmesí A Grifomon Y bueno Omega Mon Z Ya está, listo Calaboso terminado Pueden ver Bueno, ahora lo que vamos a ver Es Alter S Omega Mon Z Duquemont Carmesí Mirage Y vamos a ver a Marine Angemon También Marine Angemon Un Digimon muy fácil de conseguir Y lo tiene siempre Muchas estrellas Pero bueno Ahí él me marca Alter S Como pueden ver Que quiere decir Alter S Y escudo van a tener Lo que quiere decir Que Alter S Lo que va a hacer Es que va a sacar El boost que tiene Ese Digimon Y se puso escudo También Y no tiene Bonificación De De alineación Bien Ahí ella ataca Duquemont Omega Mon Z Y ahí está Alter S ¿Qué hace Alter S? Su primera Y ahí lo que hizo Súper fácil Bajó el boost Hizo que Sangremont Sea normal Su ataque No sea explosivo Sino que ataque Normal Ven Alter S Un Digimon muy fácil De conseguir Este equipo también Es muy fácil Más tarde Voy a hacer Estos calabozos Y voy a probar Todo esto que dije Hoy en el video Vamos a ver si funciona Obviamente importante Aumenten estrellas Aumenten Obviamente un poco Las estrellas Que le va a servir Guarda con Duquemont Es un Digimon muy peligroso Estuvimos hablando Con Coendra Con Edra Y es muy Peligroso ese Digimon Bueno y Marina En Digimon lo que hace Es curar Y dar escudo Y bueno Omega Mon Z Creo que también Es un Digimon Clave por el daño Que tiene Carmesí Tanque Aguanta Y Mirage También el daño Hay que enfocarse Solamente en Sangremont No tocar otros Digimon Si no Sangremont Vamos contra él Nada más Ahí se volvió gigante De vuelta Sangremont Está gigante A ver ahora Ahí se hizo vuelta Chico Se achicó de vuelta Que quiere decir Que todos los beneficios Que tenía Lo perdió Bien A ver Vamos a ver Como ataca Ese Omega Mon Z Miren el daño Destructivo El daño que tiene Destructivo Omega Mon Z Y sigue todavía Puede hacerlo de vuelta Bien Carmesí se lo lleva No A ver ahora Ahora atacan ellos Sangremont Pea muchísimo Último nivel Del calabozo A ver ahora Bien Marina Lo que va a hacer Es dar escudo Porque no Y Omega Mon Z Se lo lleva Bien Se lo llevo Listo Último calabozo Último nivel De este calabozo Terminado Y ahí pueden ver El equipo Así que hay varios Digimon Que ustedes pueden usar Para que Cuando Sangremont Se hace gigante Se achique de vuelta Y no haga tanto daño Y podamos pasar Estos niveles Próximos videos Vamos a seguir haciendo Estos calabozos Ya el de Sangremont No Pero bueno Los siguientes calabozos Que también Son complementos importantes Que necesitamos Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse al canal Y bueno Seguramente a la tarde Más tarde Noticias del juego Nos vemos gente